Buena fe, buena fe tierra querida, yo te canto con cariño esta canción Porque tú eres tierra bendecida, por la gloria que ilumina mi Ecuador Porque tú eres tierra bendecida, por la gloria que ilumina mi Ecuador Tu producción es tu progreso, y tus hijos que te dan la fortaleza Tu producción es tu progreso, y tus hijos que te dan la fortaleza A este suelo llegaron mucha gente, con coraje y rebeldía a trabajar A este suelo llegaron mucha gente, con coraje y rebeldía a trabajar